¡Qué miedo nos das! ¡Pareces un ogro! Pues aquí tienes. Y vamos a ver cuánto tiempo resistes aquí, hermosa. Yo estoy aquí para trabajar, no para ayudarte. Así que aquí tienes. ¡Y déjenme en paz! Qué bueno que ya conocieron a la señorita Celeste. Pues desde hoy ella será la nueva asistente auxiliar. Así que trátenla con respeto. Es una dama, por favor. Ay, señora Deli, ¿me permite un momento, por favor? Claro. Ahora dime, Nicole, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Porque tu cara te delata. Ay, Deli, ¿la verdad? Para serle sincera, el problema es esa tipa. Solamente mírenla, no tiene nada de gracia. Además no sirve ni para coger una escoba. Pues enséñale, Nicole. Por algo eres una de las compañeras más antiguas del lugar. Demuestra que tienes compañerismo y empatía hacia los demás. Ay, no, Deli, por favor, no me haga esto. Mire que yo no tengo...